Elvido López Así que bienvenido profesor y si le parece bien ya empezamos con las preguntas Bueno, para empezar, ¿nos puede contar un poco cómo fueron sus inicios como docente y qué siente usted por esta profesión? La educación es un don, pero a su vez es una acción que se construye Y además un sistema de transferencias de valores, de conceptos, de ideas, de contenidos existenciales Que parten del vínculo con alguien que ha sido referente Y que uno quiere transmitir, digamos, como de posta en posta hacia las nuevas generaciones Si usted me pregunta qué es mi profesión docente, es una pasión, una fascinación Usted habló de los valores ¿Cómo cree que el docente puede formar a sus alumnos, más allá de lo académico, como personas? Con un testimonio de vida Yo creo que se ha pagado tributo a un excesivo racionalismo Y a un cierto academicismo abstracto Que no genera ningún tipo de influencia, de satisfacción o de fascinación en los alumnos Un profesor es, ante todo, el signo de una vida Que por medio de una disciplina viene a traer, sí, elementos académicos Pero esos son el piso Él tiene que llegar a un plus Y el plus está en la autenticidad En la fascinación de lo que le produce su vocación Él debe transmitir algo más que una disciplina Tiene que transmitir el sentido de la vida a través de esa disciplina Si no lo hace, será simplemente un transmisor de datos A lo sumo de conocimientos, de principios elementales Pero no educa Educar es ser signo de algo que está más allá de todo conocimiento Bien Ahora, para adentrarnos un poco en el tema de la educación en Uruguay Quería preguntarle Digamos, en Uruguay siempre se manejó como que Somos uno de los países más cultos del continente Y la pregunta es si esto es un mito Si es realidad Y en qué situación estamos ahora Es una respuesta Es una pregunta que requiere respuestas variadas No se puede hacer una respuesta uniforme Y Uruguay tuvo, durante muchas etapas de su historia Sobre todo, desde el primer vallismo hasta la década del 60 Una concentración de inteligencia acumulativa En diferentes aspectos científicos, artísticos Diferentes expresiones de la cultura Sin duda, una profundización por encima del promedio de América Latina Eso se debe a las circunstancias históricas Que están más allá del Uruguay Sin embargo, la dictadura que dejó un sello muy negativo La restauración democrática No llegó a tener Ni a vislumbrar Aquella herencia tan profunda Tal vez porque En el Uruguay había una educación previa a la dictadura Muy humanista Muy de hombre renacentista Muy de hombre universal A partir de los 80 Por la acumulación de descubrimientos El saber se fragmenta Y es muy difícil encontrar gente que tenga capacidad de síntesis Porque saber es sintetizar Es decir, tener una comprensión del mural de la historia De tal manera que uno pueda mirar todas las pinceladas Todos los colores Hoy creo que se apunta más en general En Occidente A la formación fragmentada Específica Notoriamente valiosa Pero un saber, digamos, de miniaturas No un saber de mural Y creo que eso en Uruguay se ha perdido Se ha perdido notoriamente Hoy el conocimiento es interdisciplinario Es decir, todos somos analfabetos en algo Pero el que no tenga un conocimiento En áreas que no son la específica Pierde esa estructura de saber Que le permite abarcar la realidad En todas sus manifestaciones Y creo que es un punto que No solamente en Uruguay Sino en general La educación contemporánea adolece Formamos gente muy robotizada En conocimientos fragmentados Especialistas Pero no síntesis de saber universal Bien ¿Qué modelo en el mundo tomaría usted como ejemplo Para aplicar en Uruguay? Diría varios modelos Es decir, creo que las humanidades Deben aportarle sentido y dirección universal A las ciencias Y las ciencias deben aportarle a las humanidades Pragmatismo eficiente Creo que esa complementación se debe dar A mí me asombra ¿Pero hay algún país que usted tome Como ejemplo, como modelo ideal En su sistema educativo Y trasplantaría ese modelo al Uruguay? No En mi opinión muy personal Digamos, los trasplantes Es decir, no se pueden hacer Porque no corresponden A las estructuras culturales Y idiosincráticas De cada región No tomaría un modelo específico De determinado país Sino posiciones o aciertos En determinadas áreas En determinados países Por ejemplo Silicon Valley en los Estados Unidos Que es la vinculación Digamos, del movimiento universitario Con la producción Tomaría el ejercicio De la historia En sus diferentes expresiones Digamos, la microhistoria La historia oral Es decir, el conocimiento De la vinculación espetemológica De las ciencias fácticas Con las ciencias humanas Eso sí, digamos Creo que es necesario ensambrarlo Digamos Ahora No tomaría Exactamente Ningún modelo educativo De ningún país Para trasplantarlo Bien Una última pregunta Si puede ser sintético Que ya estamos redondeando Piensa que los medios De comunicación actuales Ayudan a la educación Por el acceso a la información O bajan el nivel cultural Con entretenimiento Vacío de contenido Violencia Hay una crisis Enorme En el mundo Que está más allá De los medios De comunicación Hay un gran vacío Filosófico En general Sobre todo en Occidente Nadie se pregunta Sobre el sentido último De la vida O sobre el sentido último De la existencia Hay un vacío Metafísico Notorio Entonces todo Tiene que ser ya Hay como una Absolutización Del presente De la eficiencia De la gestión De la administración Y por supuesto En la civilización Digamos De auditiva Y de la imagen Vale más Una imagen linda Que un contenido profundo Y eso se traslada Evidentemente A los medios De comunicación De tal manera Que se ha generado Creer que la cultura Es el entretenimiento Y muchas veces La chavacanería Hay una Evidentemente Hay una crisis De transmisión De los valores Pero eso está digitado En un modelo universal De no generar Un pensamiento Reflexivo Profundo Eso es política De la cultura Que está digitada En los grandes medios Que se expresa Digamos En la televisión Que se expresa Menos en la radio Pero se expresa Que se expresa Digamos En las áreas sociales Cibernéticas Que se expresa En los celulares En fin Sin duda Que hay una crisis De sentido En todo eso Y se expresa En el lenguaje Es decir Hay comunicadores Que dan lástima Como se expresan No saben conjugar A veces Los verbos Y a veces Las formas Hacen también A los contenidos Eso no quita Que haya gente De muy buen nivel También Pero en general Creo que Se ha bajado Muchísimo El nivel cultural De los medios De comunicación Bien Bueno Profesor López Muchas gracias Por participar A ustedes Por aportarnos Su visión Y nos encontramos Con Montevideo Café La semana que viene La semana que viene